Bueno, bueno, un saludo a todos nuestros suscriptores, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre a cada uno de ustedes. Me encuentro con el tío Alfonso, que está pues un poco malito de salud. Ahí pues una lluvia de bendiciones a todos ustedes y gracias a Dios por darle la oportunidad de estar nuevamente con nosotros, ¿verdad? Entonces aquí me encuentro con él, ahí voy a dejar el numerito por si alguien lo quiere saludar, quiere pedirle una soncacioncita ahí, ahí va a estar el número del tío. Una lluvia de bendiciones y también, pues, ahí estamos siempre echándole ganas a la vida, pensando en muchas cosas de la vida que vienen para este otro año nuevo. Primero Dios, en este próximo año ya vamos a tener un violín. El que la vez pasada, pues, mira mi tío, pues se lo robaron. El violín que tenían, por eso no tenemos violín para los amigos que me pedían música, violín, el tío le halla bastante ese. Entonces, una lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Vamos a cantar esta que dice, me contaron por ahí, música de buenas épocas de acá de Salvador, 100% salvobreña. Y dice así. Me contaron por ahí, que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí, que arrepentido estás, que buscas mi presencia. Yo sufrí por tu amor, y aguanté hasta lo peor, porque yo te adoraba. Me contaron por ahí, que arrepentido estás, que buscas mi presencia. Me contaron por ahí, que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Te contaron por ahí, que arrepentido estás, que buscas mi presencia. ¡Vámosle! Qué difícil volver a empezar un amor, que ya se ha terminado. Es difícil volver a empezar un amor, que ya se ha terminado. Me contaron por ahí, que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí, que me contaron por ahí, sin importarte nada. Es difícil volver a empezar un amor, que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer, que nos ha traicionado. Me contaron por ahí, que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí, que arrepentido estás, que buscas mi presencia. Me contaron por ahí, que te han visto llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí, que te han visto llorar por mi ausencia.